Cumbia Dicen que no hay mal, que dure cien años Y que a pesar de todo el daño, todo pasará Y después de la tormenta, luego siempre llega la calma A pesar de todo el daño, todo pasará Ahora soy feliz, he vuelto a reír El dolor de tu engaño, se acabó, se terminó Ahora soy feliz, he vuelto a reír Tu amor es cosa del pasado, se acabó, se terminó De Bolivia para todo el mundo Dicen que no hay mal, que dure cien años Y a pesar de todo el daño, todo pasará Y después de la tormenta, luego siempre llega la calma Y a pesar de todo el daño, todo pasará Ahora soy feliz, he vuelto a reír El dolor de tu engaño, se acabó, se terminó Ahora soy feliz, he vuelto a reír Tu amor es cosa del pasado, se acabó, se terminó No hay mal, que dure cien años No hay mal, que dure cien años Pero en esta vida, todo pasará Ahora soy feliz, he vuelto a reír Ahora soy feliz, he vuelto a reír El dolor de tu engaño, se acabó, se terminó Ahora soy feliz, he vuelto a reír Tu amor es cosa del pasado, se acabó, se terminó Muévase, muévase, muévase con amor Arriba, 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 arriba Muévase, 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 mu